El 25 de mayo representa para la nación argentina la fecha de su primer impulso emancipador, de su entrada al mundo como Estado que busca su destino y asienta sus raíces. Para llegar a ese día, muchos fueron los hechos preponderantes que marcaron el camino hacia nuestra libertad. Al comienzo, en nuestras tierras vivían aborígenes que luego se reconocieron con el nombre de pueblos originarios. No fue una época muy fácil para nuestros pueblos originarios. Ya que muchas veces ellos fueron sometidos y pocas veces escuchados. Por aquellos años, nuestros pueblos se llamaban Argentina. Era una colonia que estaba desde el Virreinato de la Plata, gobernada por un virrey que representaba al rey de España. La sociedad en ese momento estaba representada por los españoles, que eran los que desempeñaban sus ciudades públicas y tenían el poder. Los criollos, que eran los hijos de los españoles, nacían en las tierras. Ellos no podían desempeñar cargobos. Las cargas muy poquetas, junto a otras damas, íbamos contentos porque el hijo o el marido no estaba permitido. Los españoles, que eran los españoles, nacían en las tierras, íbamos contentos porque el hijo o el marido no estaba permitido. ¡Gracias! ¡Papá! ¡Papá! ¡Papa! ¡Papá! ¡Papá! ! ¡Papá! ¡A positivismo! ¡H针a! ¡Papá! ¡ も論ás con el mait меня. ¡Mérida! ¡ pero bueno. Pero no. ¡Papá! Agarro Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Creo que los avances, los progresos y las cosas buenas que se han generado son importantísimas. Pero uno no deja de ver que todavía hay muchísimas cosas para mejorar y que todavía nos faltan muchísimas otras cosas que queremos alcanzar, muchísimas cosas que deseamos. Y por eso este Bicentenario me trajo muchos deseos, muchas esperanzas. ¡Suscríbete.